Hola, soy Portu, voy a responder a vuestras preguntas y muchísimas gracias por todas las que habéis enviado. Primera pregunta, David Labrada 050 de Twitter, ¿quién ha sido tu mayor referente futbolístico? Bueno, no he tenido un solo referente, cuando era más joven siempre veía bastantes partidos en la tele, sobre todo me gustaban los partidos de Champions, entre semana, la verdad que recuerdo que disfrutaba mucho viéndolos y siempre me fijaba en los jugadores que llamaban mucho la atención, Beckham, Raúl, cuando apareció Ronaldinho también, la verdad que son jugadores que me gustaba mucho ver y sobre todo me gustaba ver mucho fútbol y muchos equipos. Buenas Portu, imagino que uno de los objetivos con los que llegaste a la Real era jugar en Europa, ¿te estabas viendo ya marcando goles en la Europa League o incluso en la Champions viendo cómo se ha puesto la clasificación en las últimas jornadas? Gracias. Pues sí, yo siempre he dicho desde que llegué, desde la primera entrevista, que mi objetivo al venir aquí era conseguir que el equipo entre en puestos europeos. La verdad que el equipo está haciendo una temporada magnífica porque hemos estado casi todas las jornadas, hasta ahora en puestos europeos, que es súper difícil con la cantidad de equipos que hay metidos y de puntos. Y bueno, sí que es verdad que en el último partido contra el Eibar, ganando, conseguimos dormir en puestos de Champions y bueno, al final hay que luchar por lo máximo y cuando se jueguen los siguientes partidos que quedan, pues hay que sacar los máximos puntos posibles porque nosotros queremos quedar lo más arriba posible y por supuesto estar en esos puestos europeos. La tercera pregunta de Ainhoa10-4-6 de Twitter, queda poco para que nazca vida, ¿a quién quieres que se parezca? ¿Qué tal crees que te apañarás como padre? Sí, al final ya nos queda poquito para que nazca niña y bueno, espero que se parezca a la madre y sobre todo que salga todo bien, que en el parto salga todo bien y que ya esté en perfecto estado. Bueno, yo creo que me apañaré bien, al final siempre he sido muy niñero, siempre me han gustado mucho los niños y creo que me apañaré bien, aparte la esperamos con muchísima ilusión los dos y creo que disfrutaremos mucho de ella. ¿Qué tal Cristian? Muy buenas. Bueno, yo te quería hacer dos preguntas y ninguna de ellas relacionada ni con la cuarentena ni con el coronavirus. Bueno, la primera de ellas es ¿en qué futbolista te fijabas en tus inicios cuando todavía no te habían convertido en atacante? Y la segunda, ¿qué futbolista te sorprendió más de la Real Sociedad en los primeros entrenamientos con el equipo? Muchas gracias. Hola Dani, bueno, como ya he respondido en la pregunta anterior, al final me fijaba en muchísimos jugadores. La verdad que de pequeño veía mucho fútbol, como ya he dicho, sobre todo los partidos de Champions. Al final lo veía con mi padre en casa. No éramos de los afortunados que tenía Canal Plus, éramos de los que al final se codificaba cuando empezaba el partido justamente. Yo creo que los de mi edad se acordarán que Canal Plus los codificaba, pero los que podíamos ver eran abiertos. Pues la verdad que siempre estábamos en casa y recuerdo de estar con mi padre y ver muchos partidos. Y de la Real, la verdad que me sorprendió muchísimo, muchísimos jugadores tan jóvenes y con tanta proyección. Al final creo que es algo muy positivo para la Real porque va a tener un nivel grandísimo durante muchísimos años. Porque la verdad que hay jugadores jóvenes de 22, 24, 25 años que son grandísimos jugadores y todavía les queda muchísimo por crecer. Y creo que le van a dar muchísimas alegrías. La quinta es de Yaya de Instagram. ¿Cuál es el momento más bonito que has vivido hasta ahora en el club? Bueno, he vivido muchos momentos bonitos. La verdad que la temporada está siendo muy buena. El equipo está ganando muchísimos partidos. Estamos disfrutando muchísimo con el juego, tanto nosotros como la afición. Y yo creo que uno de los momentos más bonitos fue esa celebración al final del partido, con la clasificación a la final de la Copa, que creo que tanto nosotros como la afición lo celebramos juntos. Y se pudo ver esas caras de alegría y de ilusión de la gente de ver otra vez a la Real en una final. Hola Portu, ¿cómo estás? Soy Miquel Recaldeno, tío de Vipuzkoa y tengo dos preguntas para ti. La primera, si al principio cuando llegaste te sorprendía más que se valorase tu Artor Guerrero en los partidos que tus condiciones futbolísticas. Y la segunda, con siete goles y nueve asistencias, consideras que estás cerca de la llamada de la selección y si te sorprende que quizás otros jugadores que parecen tener más prensa suenen más que varios realistas que están completando una gran temporada. Hola Miquel, bueno, para mí es un elogio que digan que soy un guerrero, al final es mi ADN de lucha, de competitividad, de dar el máximo. Bueno, yo creo que en el fútbol y sobre todo en la competición de máximo nivel, creo que lo principal es el trabajo, el esfuerzo y la lucha. Y bueno, hay muchísimos equipos que solo con calidad no sirven. Al final hay muchísimos ejemplos de equipos que muerden, que luchan y que consiguen cosas muy grandes. Y hay otros ejemplos de equipos que solo con calidad no les sirven. Creo que en el máximo nivel y sobre todo en la máxima competición, lo importante es competir y competir conlleva en morder, en exigir al máximo al rival y eso solo se hace con trabajo y esfuerzo. Y bueno, yo siempre he dicho que para mí sería un orgullo que mi selección me llamara y poder jugar con ellos. Al final creo que es lo máximo que pueda hacer un jugador, que jugar con su país. Y bueno, yo intento hacer los máximos números posibles y ayudar al máximo a la real y para ver que puedo ser uno de los elegidos. Y por supuesto, al final hay muchísima gente en la real que está haciendo una temporada increíble, que está compitiendo a un nivel espectacular y por supuesto hay muchísimos jugadores que podrían ir perfectamente a la selección. Bueno, para mí es un 10. Para mí creo que es algo que se necesita, es algo vital tener una afición como esta, que no para de animar, como esta gradadito Zabaleta, que en cada partido los sentimos, que están ahí, que hasta pita el final del árbitro y siguen cantando, siguen animándonos y por supuesto, bueno, creo que estamos disfrutando todo mucho y ellos son los que tienen gran parte de culpa de que esto funcione. Hola Cristian, buenos días. Bueno, en primer lugar preguntarte por cómo estás viviendo esta crisis lejos de tu tierra, de Murcia, lejos de los seres queridos que tengas allí. Y en segundo lugar, saber un poco tu opinión acerca de esta temporada, hasta que se ha podido jugar. ¿Hemos visto en la real al mejor Portu o consideras que aspiras a ser todavía mejor futbolista? Aquí en la real. Muchas gracias. Hola Germán. Bueno, al final gracias al teléfono, a las videollamadas, podemos estar muy cerca, aunque estemos a muchísimos kilómetros y creo que es algo muy positivo. Al final siempre sabes cómo está tu familia, al final estamos todos en casa, estamos todos respetando y creo que dentro de poco podremos volver a estar juntos. Y bueno, creo que la temporada hasta ahora es muy buena, creo que todos estamos donde queremos, donde nos marcamos al principio de temporada y bueno, creo que tanto jugadores como afición estamos disfrutando muchísimo y creo que es lo importante. Y yo soy un jugador que siempre he dicho que siempre intento dar algo más de mí, aprender, progresar y por supuesto, yo por supuesto que no, al final creo que no he dado mi máximo nivel, creo que puedo dar muchísimo más, tengo que aprender muchísimo más y por eso estos días, pues bueno, sigues viendo partidos, sigo viendo en lo que puedes hacer bien, en lo que puedes mejorar y yo por supuesto quiero seguir sumando esos números y ayudar al equipo todavía más. La novena de Irati Vengo, de barra baja, Instagram, ¿qué es lo que más te gusta de Donesti? Bueno, lo que más me gusta de Donesti es que es preciosa, al final a mí me gusta mucho pasear con mi mujer y los perros y la verdad que es increíble, pues bueno, todas las vistas que tiene, puedes pasear tanto por montaña como nosotros que estamos más cerca del centro, pasamos por las calles del centro que también nos gusta mucho y luego, bueno, cuando queremos un poquito más desconectar, pues nos vamos a las afueras, que hay muchísimo espacio para que los perros corran, todo verde y la verdad que es un gusto esta ciudad y sobre todo que es súper cómoda para vivir y que la gente es muy respetuosa. Hola Cristian, ¿qué tal? Soy Vego, de Televisión Española. Bueno, ánimo lo primero en este tiempo que ya se está haciendo largo de confinamiento, ya tendremos seguro tiempo para hablar de fútbol, ojalá que sea más pronto que tarde, así que ya que tenemos esta oportunidad de hablar con vosotros, sí que me gustaría saber, porque creo que todos lo estamos haciendo, ¿qué has aprendido de ti en estos días que llevamos ya en casa, encerrados? Pues no lo sé, algo que quizás te haya podido sorprender, si tienes más paciencia de la que pensabas, si te gusta más la lectura de lo que creías, si tienes mejor humor o peor humor del que pensabas, gracias y muchísimo ánimo. Hola Begoña, bueno, he aprendido sobre todo a cocinar, a cocinar más. Mi mujer me está enseñando a cocinar mejor, sobre todo comida saludable, que bueno, ya que estamos en casa y no podemos hacer todo lo que hacemos cuando estamos entrenando, porque hay que cuidarse todavía más y sobre todo me está enseñando a cocinar comida saludable. Y bueno, también te pones a pensar y también piensas que hay que darle valor a los pequeños detalles, sobre todo antes no le dábamos valor a cuando salíamos a la calle cuando queríamos, a pasear, y sobre todo creo que hay que darle más valor a esos pequeños detalles que a veces no nos damos cuenta y son muy importantes en nuestras vidas. Bueno, cuando llegué, antes de llegar, pregunté un poco por el club y demás, creo que no podía preguntar mejor que a Xavi Prieto, que me explicó todo, me lo dejó todo muy claro y la verdad que no se equivocó en nada que me dijo, me dijo que era un club muy grande, que movía muchísima gente, que teníamos todo para trabajar y la verdad que no se equivocó. Desde que llegué ya me di cuenta lo grande que era este club. Cada vez que viajamos fuera es increíble la cantidad de gente que viene de todas las partes de España y de Donosti también viaja con nosotros. Y la verdad que es un gusto, no nos dejan solos en ningún campo y eso la verdad que es de agradecer. Y luego, bueno, este club te da todo para poder trabajar. Creo que en la ciudad deportiva tenemos todo a nuestra mano para sentirnos a gusto y creo que eso es de un club muy grande y la Real lo es. Y la última de Markel y de Aeta de Instagram. Hola Porto, ¿qué es para ti jugar en un equipo como la Real? Hola Markel. Pues bueno, la verdad que estoy disfrutando mucho jugando en la Real. La verdad que cada vez que jugamos en la Real Arena es una sensación muy bonita, sobre todo de cómo nos transmitís a los jugadores cuando animáis y creo que estamos disfrutando todo mucho y es una sensación, ya te digo, muy positiva y muy bonita. Bueno, hasta aquí mi rueda de prensa. Muchísimas gracias por vuestras preguntas y esperemos que nos veamos pronto en el campo.